hola chicas y chicas bienvenidos una vez más a mi canal espero que estén muy bien les mando un muy fuerte abrazo y bueno hoy les voy a hablar de las mascotas el por qué tener una mascota y el por qué no tener una mascota bueno para empezar yo tengo tres perritos tengo una chihuahua dos cocker y una gatita thai así es aunque no lo crean tengo cuatro mascotas muy queridas por mí y son mi adoración la verdad a mí me gustan mucho los animales y no me gusta que sufran no me gusta el maltrato animal y me gusta que siempre sean queridos que en la casa en donde estén siempre sean queridos respetados y que les den el lugar que les corresponde no que los tengan maltratados ni que los tengan están arrumbados en una azotea o en un balcón o en un patio eso es muy muy triste la verdad a mí no me gusta ver sufrir un animal no me gusta que los maltraten que los tengan abandonados que no les den de comer que no les den agua no saben infinidad de veces que me he peleado yo con la gente cuando veo un animal que está en un balcón en el rayo del sol sin agua sin una cubierta este para protegerse del sol no 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 bueno eso es tan desagradable para mí que no 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 lo puedo permitir la verdad ya sea un pájaro este no sé cualquier otro tipo de animal o sea no 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 soporto ver que que maltraten a los animalitos la verdad yo soy de la opinión que si de verdad no no estás consciente del animal que quieres tener en casa mejor no no lo compres no lo adoptes no lo hagas sufrir mejor darle la oportunidad a otra persona que si tenga el cuidado necesario porque muchas veces ven al perrito y hay que bonito que chiquito que hermosito que peludito que esponjocito y luego qué pasa que cuando crece un van a dar al patio a la azotea o lo regala lo peor aún he oído casos tan crueles que los llevan a perder yo creo que eso es lo más lo más triste y lo más cruel que puede haber en un ser humano que haga eso a un animal yo creo que eso no debe de ser los animales deben de quererse y de respetarse porque ellos lo único que dan es amor y compañía así que si ustedes viven en un departamento y quieren tener mascotas pues busquen un animal que sea de acuerdo a su departamento y que tengan consciente que el animalito tenga un lugar que tenga su camita su juguetito y todo no porque si tienen una casa pues si a lo mejor pueden tener muchos perros grandes chicos no pero eso es muy diferente cuando uno tiene una casa y quien les ayude sobre todo cuando no pues no entonces yo prefiero que mejor los cuiden y que no los estén maltratando esa es una y bueno como les iba diciendo tengo tres mascotas perrunas y una gatuna ella es mili si es mili y leo las mili hola 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 me llamo mili 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 bueno ella es mili tiene tres años y bueno es la consen porque es la más chiquita es la bebé la traviesa pero esta perrita fíjense por ejemplo los chihuahuas son unos perros muy 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 fieles a sus dueños solo con sus dueños se dejan agarrar acariciar y lo que tú quieras con otras personas no y bueno esta niña o sea sabe andar en la calle sin correa este es muy educada va al baño solita nadie le enseñó pero ella va solita al baño y es muy educada y bueno es muy dormilona también duerme en la cama verdad conmigo y es la consen verdad mumushka ella es mili ahora les voy a enseñar a mac a mac ven mac él es mac él es mac él es un cocker esos cocker se caracterizan porque son perritos este cazadores y son hogareños son muy pacientes y este perrito es muy cariñoso y es muy lengua larga muy lengua larga para todo quiere lamber ah pero no es tonto busca la boca nada más la boca no quiere besarte otra cosa más que la boca verdad y este perrito es un alfa si le gusta estar este orinando donde menos se le imaginan así es es muy cochinito mac si ese es el defecto que tiene muy cochinis por eso pues él tiene su cuarto aparte verdad mac si él tiene siete años y lo tengo pues desde que nací si ahorita les voy a enseñar a su papá verdad Snoopy ven ven Snoopy me él es Snoopy él es su papá de mac si este bodoque tiene once años si le quiero mucho y a pesar de que pues ya es un perrito grande que yo no lo digo que este viejito verdad porque es un perrito joven verdad si no te sientas eres perrito joven es un perrito joven es cariñoso es educado verdad lo tengo desde chiquito también desde bebé y bueno estos perritos como son perros pequeños pues tienen un muy buen lugar en un departamento verdad sobre todo porque pues mi departamento es grande verdad puedo tener animales y este este estos perritos pues si se prestan para estar en un departamento porque son chiquitos y aparte se acompañan cuando son perrotes grandotes pues no verdad solo en unas casas grandes o cuando tienen patio jardín etc etc verdad claro que también es la diferencia de una poposita de mili a una popo de ellos y a una ya saben a qué me refiero verdad cuando tienen esos perrotes no pues dicen lo sacan a la calle pues ni modo porque esa es otra cosa importante que deben de hacer cuando saquen a sus mascotas a pasear por favor recojan sus heces para evitar que otras personas las pisen que contaminen y que huele a feo y a veces el karma existe uno mismo a veces pisa las popos y cuando menos se dio cuenta ya traes el zapato embarrado y no les quiero platicar también es muy importante que cuando tengan mascotas las vacunen cada año se deben de vacunar contra la rabia este que la cuádruple que la quíntuple este desparasitarlos también si pueden cada seis meses haganlos bañarlos por lo menos una vez al mes o llevarlos a la estética ahorita estos bodoques ya les toca estética verdad porque ya pasó el invierno ya está haciendo más calorcito y ya deben de ir a la estética verdad entonces si es muy importante que también ellos estén limpios que huelan rico para que hasta ellos se sientan a gusto que luego es muy feo tener un perro que tenga pulgas y luego hasta uno anda así dices que onda pena jena pero bueno esos son los consejos que yo recomiendo y cuando yo sé que a veces es difícil cuando un animalito se muere es muy triste yo lo he sufrido lo he padecido toda mi vida he tenido animales y pues bueno cuando un animalito se muere pues si no lo pueden incinerar pues entiérrenlo aunque sea para que no se vaya a la basura porque es muy triste ¿no? y sobre todo tener el higiene necesario y si les gustó por favor denle like y por favor suscríbanse y nos vemos en el siguiente video bye bye